Yo te voy a contar bien quiénes son. ¿Querés saber? Suscríbete. Bueno, saluchi. A los ojos. Bueno, escucharon hablar sobre los ovnis. O sea, las noticias, las últimas noticias de los ovnis en Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Este último tiempo hubo muchas noticias de que hubo ovnis que se vieron en Bahía Blanca, que se encontraron en México y se mostraron en el Congreso. Después que vino un chabón de la NASA acá de Argentina para hablar de ciertas cosas. Y hay un montón de misterios en cuanto a esto. Y yo hice un resumen de todas las cosas que estuvieron pasando, que lo vamos a ver en este video. Y como es bastante amplio el tema y bastante larguito, vayamos directamente a eso. Para conocer bien las últimas noticias de los ovnis, el origen y todo lo que tenga que ver con eso, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¡Vamos! ¡Vámonos! Bueno, empezamos con el tema de ovnis. Y para esto tenemos que ir medianamente al inicio, en el cual se empezó a llamar como tal. Porque hasta la década de los 50, hasta el año 53, a los ovnis se les decían platillos voladores. ¿Ustedes lo conocieron alguna vez como platillo, plato volador? Sí. Pero nadie lo decía, es viejísimo. No, en algunas películas sí lo decían. En películas viejas. Bueno, ese término se empezó a usar a partir de la década del 40, porque hubo un piloto yankee llamado Kenneth Arnold, que cuando estaba volando en el estado de Nueva York, vio nueve objetos que se parecían como a un boomerang. Y esto lo contó a un periodista cuando dio una charla. Y ahí cuando empezó a describir cómo eran los objetos y cómo se movían, este chabón explicó que se movían como cuando uno tira, por ejemplo, una piedra al agua, que hace como ese efecto de que salta. Bueno, pero en este caso era como arrojar un plato al agua y que haga así. Y este periodista entendió como el ojete. Y en vez de entender lo que quiso decir este chabón, que se movían como platos arrojados al agua, él entendió que eran parecidos a platos. Y por eso quedó como platillos voladores, platos voladores, por la forma. Pero la forma era nada que ver, porque era como una especie de boomerang. Y bueno, y a partir de ese momento, que en los 50 empezó como a medio a ser frecuente hablar de estas cosas, pero recién en el año 1953 empezó a usar el término ovni, que significa... ¿Qué significa? Ovni. Objeto volador no identificado. Excelente. Entonces ese año, en 1953, dejó de llamarse platillo volador, de forma formal, y empezó a llamarse como ovni. Pero hoy en día no se dice más ovni. ¿Cómo se dice ahora? Objeto volador no identificado. No, no. Fanny se dice ahora. ¿Sí? Es fenómeno anómalo no identificado. Pero bueno, si hablamos también de la historia de los ovnis, se cree que en culturas anteriores y hace muchos siglos atrás, las civilizaciones de aquellas épocas tuvieron algún que otro contacto, porque se encontraron o piedras talladas o dibujos que hacían alusión de que los ovnis o los aliens llegaron a este mundo. Y hay muchas hipótesis que dicen que en realidad Jesús también en realidad no se elevó a los siglos, sino que fue abducido por un ovni. O sea que supuestamente hay muchas pruebas que avalan que los aliens llegaron al planeta hace muchísimo tiempo y que incluso están hasta el día de hoy. Pero bueno, si hablamos ya de diferenciación, o sea, de los tipos de avistamientos, tenemos que hablar de avistamientos cercanos y los lejanos. Los lejanos son cuando superan los 150 metros. Los cercanos son los que están dentro de los 150 metros y se dividen en cuatro tipos. El primer tipo es haberlo visto. El segundo es que hayan dejado una prueba de qué pasaron por ahí. El tercero es haber tenido contacto. Y el cuarto tipo es haber sido abducido por los aliens. Que hay una película que se llama Contacto del cuarto tipo, que supuestamente es un documental. Está muy buena que explica esto del cuarto tipo, de cómo personas en un pueblo empiezan a ser abducidas. Está muy bueno. ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? No. Supuestamente lo muestran como una historia real, como un documental de que realmente pasó, pero termina siendo una película en realidad. O sea, no es real. Pero es como una clasificación dentro de los avistamientos. ¿Ustedes sabían eso? ¿Tenían esta data? Sí, esa data lo tenían. Hermoso. Pero bueno, hablemos de las noticias, las últimas. ¿Campiaba la luz? Vamos a poner un rojo, un intenso. No, este, esta me gusta. Para hablar de las últimas noticias que hubo durante este año de los ovnis. Creo que ovnis lo dije como 70 veces. Pero hubo un montón y muchas muy relevantes y fueron muy virales este último tiempo. Pero empezamos con la de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo un piloto llamado David Grange, que era también ex agente de inteligencia, y él testificó en la Cámara de Representantes del Congreso, ahí en Estados Unidos, que ese país, o sea, que el gobierno de Estados Unidos estaba abordando pruebas de naves extraterrestres. Y algunas de esas naves estaban intactas o parcialmente intactas. Él lo dijo esto ahí en el Congreso. Imagínense la magnitud de una noticia así, de que se está diciendo que Estados Unidos está escondiendo naves extraterrestres. Esto fue el 26 de julio, o sea, hace muy poco. Y denunció también ante una entrevista que en esas naves también habían pilotos de materia orgánica no humana. O sea, como seres que no eran humanos. Podrían ser animales, pero no. Lo que hacía referencia era que eran seres extraterrestres. Es un montón. Incluso dio detalles del tamaño, y supuestamente una de las naves tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Es un montón. Además, también dijo otras cosas, como por ejemplo, que en el año 1933, Benito Mussolini, él había encontrado una nave estrellada y la guardó como prueba. Es un montón. O sea, como que estas cosas vienen pasando desde la década del 30, 40 y 50, que se encuentran naves y la están escondiendo para que nadie se entere. Es un montón. Medio que... ¿Ustedes creen en ovnis? Sí, realmente. ¿Sí? Yo 100%. Les pregunté esto de los ovnis, si ustedes creen, porque hoy en día se está teniendo como una noción más avanzada en cuanto a este tema. Porque, o sea, se está tomando muy en serio a tal punto que el Pentágono abrió una página de internet para que pilotos y gente que está en la base aérea de Estados Unidos puedan enviar informes de fenómenos anómalos en el aire, que están ahí como volando. O sea, como que se lo está empezando a tomar en serio. A tal punto que el director de la NASA, que es Bill Nelson, que es el hombre que voy a dejar la imagen acá, que medio tiene cara de alguien. Bueno, este chabón, el Bill, él creó, bueno, la NASA en realidad creó un departamento enfocado a esto de los fenómenos anómalos no identificados, los FANI. A tal punto que se está tomando en serio porque tranquilamente puede venir algo de afuera y nos puede hacer mierda. O sea, como se está tomando en serio de que más allá de la Tierra puede llegar a haber algo en algún lugar escondido de seres. La idea de esto, de la creación de este departamento, es para que se deje de tener hipótesis o especulaciones en cuanto a los ovnis y empezar a tener como un registro formal de que si hay algo afuera que se sepa. Ese es medio el objetivo, como que se deje de tener como ahí como un cuentito, como algo medio conspiranoico, sino como que empieza a haber registro. Y bueno, vieron que este chabón después de hacer esta declaración en Estados Unidos, en el mes de agosto, vino a Argentina. Y esto fue bastante viral porque este chabón, después de haber hecho la declaración de que iban a abrir un departamento como para fenómenos anómalos no identificados, al toque vino a Argentina. Ahí todos estamos pensando como que los ovnis están acá, en la Patagonia, en la meseta de Sumuncurá, en la ciudad de los Césares. Pero bueno, este chabón en realidad lo que vino a hacer acá es ver los centros espaciales de la CONAE, que es la NASA Argentina. O sea, hablar de cosas formales, ver el tema de los observatorios que tenemos acá, todo eso. Con más formal, algo más aburrido. O sea, no tenía que ver nada con aliens. Sino como algo más burocrático, algo así. Yo pensé que tranquilamente iba a venir a decir, che, acá en Argentina hay extraterrestres viviendo con ustedes. Pero no, tenía que ver con una reunión bastante administrativa y burocrática. Pero bueno, en México pasó otra cosa bastante particular. Este último tiempo, no sé si ustedes vieron como que... Sí, la presentación del extraterrestre. Claro, que están en cajas. Bueno, la cosa fue así. En México se juntaron personas que creen mucho en esto. Ufólogos, investigadores, astrónomos, pilotos, controladores aéreos. O sea, gente como que está convencida de que hay algo más allá de nosotros. El tema es que uno de los chabones, que era periodista también y presentador del programa Tercer Milenio, llamado Jaime Maussan. Bueno, este chabón llevó estas cajas y cuando las abrió tenía estos seres ahí como medio depositados, como si fuese un regalito, un vino ahí. Y bueno, este chabón presentó dos ejemplares de cuerpos de los que supuestamente eran habitantes de otros mundos y tenían más de mil años. Él dijo que los datos que tenían fueron analizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Una investigación que sugiere, mediante análisis de carbono 14, que estos cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una daitomea. O sea, como una especie de alga que los cubre como para que no entren bacterias ni hongos para que no se pudra, básicamente. Y lo que dijo es que estas cosas estaban enterradas y fueron encontradas en Perú en el año 2017. Que es por este motivo que se seguían conservando como una especie de algo arqueológico, como una momia. Y es por eso que se mantenían. El tema es que la forma es bastante particular, porque son bastante chiquititos, tenían tres dedos, una cabeza bastante alargada. Y eran fenómenos... O sea, yo nunca pensaba que un ovni podía llegar a ser así de chiquitito. Yo se lo veo, lo pateo, lo pateo y ya está. Bueno, y estos, estos personajitos, estas cositas, adivinen si fue verdad. Obviamente era todo fraude. Pero acá la pregunta es cómo descubrieron que era fraude. Bueno, se dieron cuenta que eran muñecos hechos recientemente, que estaban cubiertos con una mezcla de papel y pegamento, como para simular una especie de piel. Pero también usaron huesos de animales, como hocicos de animales. O sea, fueran usadas esas partes, o sea, el hocico. Y con esas partes, con papel y pegamento, hicieron lo que es el cráneo de ese ser. Bastante raro y bastante pesado y rebuscado, queriéndonos mentir. Pero les duró poco porque nadie les creyó. Al principio sí, yo había creído al principio. ¿Vos creías hasta recién? No, me creí. ¿Vos te acabás de enterar que es fraude? Yo estaba reconvencido. Y ahí empezaron a haber un montón de memes y un montón de cosas. Pero bueno, no piensen como que acá en Argentina no pasaron cosas. Porque acá también pasaron un par de cositas que también se puede decir como que fue fraude o no. Eso me dirán ustedes y ustedes me confirmarán que creen también. Porque acá hace poco, creo que fue hace dos semanas más o menos, que en Bahía Blanca hubo disparos al aire. Como que empezó a haber una guerra intergaláctica. Y como que Bahía Blanca estaba ahí a los tiros. Pero bueno, vayamos al principio de esta noticia de lo que pasó. Bueno, el 6 de septiembre muchos vecinos empezaron a subir videos de que se escuchaban tiros, de que se escuchaban disparos y luces en el cielo. Como que había una guerra de miedo. Y hay muchos videos en cuanto a eso. Se empezaron a compartir también por WhatsApp. O sea, por las redes sociales estaban minados en la gente de Bahía Blanca. Y eso trascendió y se empezó a hablar en otros lugares de Argentina. Bueno, esto pasó en la base comandante Espora, ahí en Bahía Blanca. Y ahí sacaron como la versión oficial de qué fue lo que realmente pasó. Y dijeron lo siguiente. Comunicaron que únicamente hubo un vuelo de adiestramiento de un helicóptero. Y negaron el uso de municiones en el ejército. Pero hubo muchos videos en los cuales se dice que hubo disparos al cielo. Y que hubo muchas luces. ¿Ustedes vieron esos videos? Sí. ¿Qué opinan al respecto? Parecía medio falso, ¿no? Sí, parecía medio chantuli. ¿Medio? Pero bueno, fueron muchos videos que se viralizaron y que se hicieron muchos memes al respecto. Como que se hablaba de que en Bahía Blanca fue la primera guerra galáctica del planeta. Y que fue en Argentina, ni más ni menos. Pero lo que dice la gente que cree fervientemente que pasó algo relacionado con los ovnis. Que hubo una titula del Centro de Fenómenos Omnilógicos de República Argentina. Sefora, se llama. Que se llama Andrea Pérez Simmondini. Ella lo que dijo fue que hubo cuatro ovnis que entraron por el mar a la zona cerca de Bahía Blanca. Y ahí hubo un intercambio de balas y tiroteos con la base de ahí de la ciudad, de la zona. Pero bueno, lo cierto es que la Armada, como dijo, como que esto no pasó. Como que en realidad fue como una forma de trabajo. Un protocolo que ya tenían programado en el cual no hubo disparos. Por ende, se descartó. Pero gente que cree fervientemente en los ovnis o en estas cosas de ahí de la zona. Dicen que realmente pasó algo relacionado con los ovnis. Con algo extraño que lo quisieron tapar diciendo que no tuvo nada que ver y que eso no pasó. ¿Ustedes no creen en lo que pasa en Bahía Blanca? Como que no creen. No, para mí no. Es mucha adicción. Yo creo en Patricia Sosa. Patricia Sosa dice como que en el Cerro Uritorco. Pero después yo escuché que... Pero en el Cerro Uritorco también supuestamente hay algo particular que es lo mismo que pasa en la lobería. Yo ya hice un video, la trilogía de lo que pasa en la Patagonia. De la ciudad de los Césares. En la que ahí en el Cerro Uritorco está Erx. Que voy a hacer un video sobre eso. Que ahí hay un centro y es por eso que ella escuchaba y sentía cosas. Pero supuestamente hay una ciudad intraterrestre. O que también es un lugar cargado de energía en el cual pasan cosas que no es perceptivo a los humanos. Pero bueno, esto fueron resumidamente las noticias que hay en cuanto a los ovnis en Argentina y en el mundo como las más trascendentes que fueron este último tiempo. Y creo que cada tanto voy a hacer como una actualización de las nuevas noticias y qué es lo que se confirma si es real o no. Ya que la NASA ahora está estudiando los fenómenos actuales en el cielo, capaz que empiezan a publicar cosas que son bastante interesantes. Y voy a hacer un resumen cada vez que tenga info nueva y jugosa. Pero bueno, acá creo que la mayoría, bueno acá todo en este lugar creemos, los tres creemos. Creo que vengan los comentarios ustedes qué piensan en cuanto a los ovnis y creen que hay seres fuera de la Tierra. Yo creo también que hay seres dentro de la Tierra o en algún lugar de la Tierra que todavía no se descubrió, pasando la Antártida. Que esa es otra teoría, que después de la Antártida hay otras civilizaciones. ¿Tenían data de eso ustedes? Sí, la Tierra Hueca. Y, pero otras cosas también. Que se dice que son seres, que los extraterrestres vienen de un lugar que se llama Extratierra, que es pasando la Antártida. Que por eso se llaman extraterrestres, que son de ese lugar extra de la Tierra. Se la dejo picando, en algún momento va a salir un video sobre eso, me encanta. Pero bueno, dejen en los comentarios también si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, déjenlo ahí en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Me lo tomé todo, che. Gracias.